Bueno, vamos a hablar hoy acerca de un concepto muy chévere en física y vamos a ver cómo ese concepto lo podemos aplicar, o más que aplicarlo, nos sirve para entender cosas de nuestra vida diaria. Disculpen cualquier sonido extra, aquí yo grabo derechito, entonces vamos para adelante. ¿Cuál es el concepto que vamos a mirar? Vamos a mirar el concepto de resonancia, ¿listo? Resonancia. Piense por un momento, o piensa por un momento, ¿qué es para ti la resonancia? ¿Qué te suena esa palabra? Resonancia. Sí, o sea, que vuelves a sonar, que vuelves a hacer algo así, ¿listo? Entonces, el concepto de resonancia es un concepto muy útil, sobre todo en el campo de las ondas, porque nos permite identificar una onda usando otra. Pero pues, básicamente, ¿qué es la resonancia? La resonancia es cuando una onda, o un sistema armónico, que tiene una vibración específica, es forzado por otro sistema, a una frecuencia, llamamos la frecuencia del forzador, y debido a la relación entre esas frecuencias, el sistema inicial obtiene una amplitud máxima, ¿listo? Entonces, volvámoslo a repetir. Tengo un sistema, y el sistema tiene una frecuencia de vibración dada, y yo le añado a un forzador, le añado una fuente externa que lo va a forzar, una fuente externa armónica, y esta fuerza armónica, dependiendo la relación entre estas frecuencias, se encuentra el fenómeno de resonancia que se da por máxima amplitud o máxima transferencia de energía. ¿Listo? Este concepto es fabuloso. Para mí es un concepto espectacular. Y es un concepto espectacular porque algo que tiene la resonancia es que nos permite definir o detectar cosas muy importantes. Entonces, pues, yo voy a hacer acá algo para mostrarles. O sea, imagínense que yo me pongo a graficar la amplitud que tiene mi sistema con respecto a la frecuencia de quien lo está forzando. Entonces, pues, imagínense lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen un resortico acá y una masa, y pues, esta, debido al resorte, esto pues va a oscilar. ¿Listo? Pero yo podría acá añadirle una fuerza que sea armónica, o sea, que tenga una forma de expresar relacionada con una frecuencia. Entonces, entre más cercana yo haga la frecuencia, esta frecuencia, a la frecuencia con la que esto usualmente está oscilando, pues voy a alcanzar máxima amplitud. O sea, imagínense lo siguiente. Imagínense que yo tengo varias frecuencias. Y este punto de acá, el que es de máxima amplitud, es cuando la frecuencia del forzador es igual a la frecuencia natural. ¿Listo? Y esto funciona también para ondas. O sea, imagínense una onda. Imagínense una onda de sonido. ¿Listo? Entonces, la onda de sonido, ¿qué es lo que hace? Suena a una frecuencia dada, y si yo encuentro, o la onda encuentra en el camino algo cuya frecuencia natural de oscilación sea parecida, pues va a obtener máxima amplitud. Muy seguramente yo tengo un instrumento musical, o si tienes un instrumento musical, te has dado cuenta que a veces los vidrios de tu casa suenan cuando tú tocas una nota específica. Eso es porque la frecuencia natural de vibración del vidrio que está ahí, pues es una frecuencia cercana o igual a la frecuencia de la nota con la que tocas el instrumento. ¿Sí? Eso es lo grandioso que tiene la resonancia. Entonces, imagínense todos los días con qué nos encontramos, con cosas que resuenan todo el tiempo. ¿Listo? Los detectores. ¿Un detector cómo funciona? Un detector de luz o un detector de sonido. ¿Cómo funciona? Pues por resonancia. Cuando llega el sonido, el detector tiene unos circuitos adentro que hace que resuenen y de esa manera encuentra una frecuencia específica. La radio. ¿La radio cómo funciona? Cuando tú sintonizas, tú dices 103.9 FM o 97.9 FM o 99.1 FM, pues tú lo que estás dando es una frecuencia a la cual el circuito que tiene el radio por dentro va a resonar y al resonar, pues te va a dar la onda de sonido que está dándose sobre esa frecuencia. ¿Listo? Entonces es un concepto maravilloso. Maravilloso. Y esto nos sirve para entender nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque nuestros ojos son detectores. Detectores de ondas electromagnéticas. Los oídos también son detectores. Detectan ondas sonoras. Nuestra piel, además de detectar calor, también detecta ondas de presión. Y el cerebro, pues es como el gran aparato que está interpretando todas esas ondas que están llegando, pues el cerebro ¿qué hace? El cerebro dentro de sus conexiones y todo lo que está montado también trabaja por resonancia. Entonces tú vas a resonar con esas cosas en las que en ese momento estás enfocado. Y es un concepto que a mí me parece hermoso porque nos está mostrando cuando tú te das cuenta que algo está sucediendo o que ves algo que no te gusta o que te gusta, pues en realidad es tu cerebro haciendo resonancia. Es tu cerebro recibiendo solo las ondas que importan. No sé si a veces les ha pasado que usted, alguien les está hablando y ustedes ¡pum! se fueron, se perdieron. ¿Por qué? Es más, de pronto en este video se me fueron dos, tres veces, pues porque esas ondas que te estoy mandando o que le están mandando cuando hablan no están resonando con tu cerebro. Tu cerebro no las está interpretando, no hay resonancia. La magia de la comunicación es generar resonancia. Entonces, les propongo y que me comenten ahí abajo, ¿con qué resuenan? ¿Con qué ustedes en su día a día realmente detectan? Cuando ustedes ven algo o cuando están pasando hojas o mirando en el Facebook, ¿dónde paran? Ahí están resonando, ahí su cerebro les manda la orden de que esa es información con la cual está resonando. Y de repente nos puede servir para entender por qué nos está yendo bien, por qué nos está yendo como medio mal o nos está yendo como no nos gusta. ¿Listo? Entonces, no olviden el concepto de resonancia. Recuerden, hay una frecuencia natural que está forzada por otra frecuencia y si la frecuencia del forzador es cercana a la natural, amplitud máxima o energía máxima. Depende el tema. Puedes transferir máxima energía o puedes ganar máxima amplitud. Y pregúntense, pregúntense qué es lo que están observando hoy, a qué les llama la atención, porque por ahí está su frecuencia de resonancia en su vida. Nos vemos, que estén muy bien y no olviden comentar, no olviden decirme qué tal les pareció la explicación, en qué más les puedo servir. Suscríbanse al canal para más contenido, comenten y nos vemos. Chao.